A ver, ¿cómo se llama la niña? Paola ¿Cómo? Paola Diga duro Paola Diga duro Duro, 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 duro Ah, sí ¡Duro, duro, 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 duro ¿Te la llevas o te la mando? Diga duro Duro ¿Cuántos años? Ocho Casada, vida, mantenida ¿No qué? Mantenida La niña es bien bonita el nombre de Ana niña Cuando le dice el nombre de uno, yo solo la saluda Paola A ver, ¿cómo se llama niña? Jessica ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Casada, vida, mantenida, buscando o ya no tiene Mantenida Vale, está bueno Mamita no le pesa No Sí Es hermana suya Amiga Ay, rica mami Así pues sí va ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años? 10 ¿Casada, vida, mantenida, esperando herencia? Esperando herencia No he tenido Ah, vaya, no ha tenido Ah, vaya, no ha tenido No ha tenido todavía No ha tenido, vaya No ha tenido No ha tenido Ah, pero más alegre Oye, pues Es como de vieja Digamos alguna niña Como ese Ajá, como el ¡Una! 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 ¡Lenta esa va! ¡Al Poder! ¡Ay! ¡Si usted canta el porte de ella! ¡Ay makru! ¡¿cen serio?! ¡Ella va a ser la maestra! ¡¿Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y después de si acá adelante que grande? Aquí adelante ¡Ustedes van a hacer lo que le haga! ¡Pero así es! ¡Pero si no habia público! Vamos a ver Espérase, espérase ¡¿cómo se llama? Silvia ¿Cuántos años? 24 Casi Oye, 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 ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cuántos años tienes? Yo también, María. Yo, Silbo, y ella, Silvia. Ajá, ¿te gusta? Ahora sí, DJ, ponganme la canción que te dije. Hola, mi gente. Hola, mi gente. No, 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 no. No, 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 no. Sigamos la de ellas, sigamos la de ellas, la que me dicen que vamos a ver. Vámonos, vamos, vamos. Oye, oye, va. Pero, pues. No importa, ustedes van a ir para abajo y para arriba. Pero, pues. Dice yo que va a bailar si ustedes aplauden. Va. Y si se pone de espalda porque quiere voto. ¿Cómo? Que no le haga bolas, ¿o qué? ¡Vaya! Vale, pero ustedes van a dar las palmas para que les bailen. Porque si no, no bailan bien. ¿Vaya, va? ¿Vas a tener que medir las palmas? Sí. ¿Vas a tener las palmas de escudo que hay que hacer la gente de la... Para que vean las leña, agaste más para allá. Agaste para allá. Y usted más para allá. Eso, ahí sí. ¡Vale, le brome! Toma, dale, toma, 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 toma. ¡Vamos, mantérense! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Miráganse, mamita! ¡Miráganse! ¡Ahí, Dios! ¡Váganse! 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 ¿Ustedes no te pegaron las niñas? ¡Váganse! ¡Mirá! ¡Las niñas sí! ¡Mirá! ¡Las niñas trabadas estaban aquí! ¡No mirá! ¡Mirá! ¡Eso sí! ¡A mí me gusta! ¡Escúchenme! ¡A mí me gusta cuando una niña tiene valor! ¡Ahí también! ¡¿Le damos el premio, sí o no?! ¡Sí! 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 ¡Váganse, mamita! ¡Mucho gusto! ¡Le damos al pase, que vaya a sentarse! ¡No, mamita! ¡Márense! ¡Váganse! ¡El premio para la niña! ¡Miren! ¡Márense, mamita! ¡Váganse! ¡Ahí está, miren! ¡El fue encebado! ¡Váganse! ¡Váganme! ¡Báganme! ¡Después vamos a comer taza! ¡Váganse! ¡Ahora sí! ¡Mamita! ¿Usted cocina en su casa? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Váganse para acá! ¡Venga para acá! ¡Váganse para acá! ¿Cocina en su casa? ¿Y en la cocina qué hace? ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Con quién viene usted? ¿A dónde está? ¿A dónde está ella? ¡Levante la mano la mamá de la niña! ¡Ah, ya está! ¿A dónde está? ¡Ella está! ¡Dámelo! ¡Hola, hola, hola! ¿A dónde está tu mamá? ¡Levante la mano! ¡No mueven lo que haces! ¡Levante la mano! ¿A dónde se entienden estas niñas? ¡Vaya, mamita! A usted le va a tocar cocinar el 24. ¿Está contenta? ¡Sí! ¿Segura? ¡Sí! ¡Vaya, mamita! Aquí no vienen los encendedores, pero... tienen que comprar, oiga. Así que fuerte el aplauso para la ganadora. ¡Venga el aplauso! ¡Vamos a la presentante! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con los niños! ¡Necesito tres niños! ¡Rápido, tres niños! ¡Tres niños! ¡Tres niños! ¡Vaya, aquí te vamos! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos a ver si es cierto que se han mandado a los hombres! ¡Allá, papito! ¡Adiós! ¡Vengase! ¡Jugguemos! ¡Eso! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Ja, maté! ¡Adiós! ¡Eso! ¡No, na, na, na! ¡No, na, na! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué pasa el día! ¡Qué pase! ¡Vayan! ¡Vayan bichos! Ay, mamá. Oye. Ay, mamá, vaya, vaya. Ay, tan chilo. En el hecho de que uno lo tengo. Voy a ver la mamá ¿vale? La mamá ¿que eso es la mamá? No, mamá ¿que eso no me da marrota? ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, bueno. Bienvenido al público. Nombre. ¡Mana al pecho! ¡Mana al pecho! ¡Eso! ¡Hágase por acá! ¡Eso vale! ¡Mana al pecho! ¡Ahora sí! ¡Mira dónde tiene el pecho este! ¡Ahora sí! ¡Nombre! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Nombre! ¡Ciego! ¡Apedido! ¡Ven, ven, ven! Oye, ¿cómo digo? ¡Ciego! ¡Papito, mirad! ¡Mirad! ¡No nos van a cantar la oración a la terapia! ¡Apella no es papi! ¡Nombre! ¡Islanda! ¡Apedido! ¡Risita! ¡Vísela! ¡Él se llama... ¿Cómo nos dice? ¡Orlando! ¡Nombre! ¡Briant! ¡Apedido! ¡Ay, ay, 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 castellón! ¡Uf! ¡Ah! ¡Que él en la noche pone el pabellón, dijo! ¡Pare, pa' los amiculos! ¡Pare, el amiculo aquí! ¡Nombre! ¡Dónde me llama! ¡Cómo se llama! ¡No, y este pues! ¡Dónde me llama, monstruo! ¡¿Cuándo me llamó? ¡Apedido! ¡No, y este! Bueno, mira, nos vamos a aprender a hacer el compasio. Bueno, me voy a preguntar tu nombre, el apellido de hija, ese le digo, el mismo apellido de niño. Va a decir, ¡Ja, inteligencia! ¡Chócala, chócala! ¡Chócala, Tommy! ¡Chócala! ¡High five, high five! ¡Ja! ¡Vaya talla! ¡Re buena yo por el inglés! ¡Ahora sí! Ok, marido, mi te cuento. ¿Qué me acuerdo, compa? Cuando vení en el rancho. Yo estoy de rancho... ¡Control ese! Yo, yo sé que soy lindo, pero... No soy fácil. Hola, con una... ¿Qué no te vas? Va, va, ahora... ¡Ah! ¡Sí! Ok, lo que van a hacer es muy fácil. ¿Se van a poner el sombrero? Van a dar una vuelta y se le va... Esperá, que no me mira. Va a dar una vuelta y se le va a pasar el compañero. Está sonando la canción. Cuando se apaga la canción, hay que le quede el sombrero fuerte. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Vaya, agarra para acá. ¡Sepárense, sepárense un poquito! ¿Va a ver más para acá? 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 Modulando un poquito, de que no voy a rir. Vaya. Ok. Cuando suene la canción, hay que dar una vuelta y se lo pasa al compañero. ¿Sí? No, él, el todo no. Ok. A la vuelta de tres. Uno, dos, tres. Dame el volumen, dije. Eso. ¡Eso! 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 Hasta aquí, todavía está bueno. Va a darle una vuelta, mire. Así. se quita el sombrero, se lo pasa a él ¿ya le dio? sí, yes, díganme, yes el niño ve el coco, no le vamos a decir ¿sí? ¿ahí sí, maestro? ¡eh! se va a romper los hijos niños una vuelta, mira, sí, mira ¡ay, sí! sí, son chupios ustedes ¡ay, compadre, no somos de las mismas, pues! ¡ah! por ahí, igual que mira que con esta puta de poder dar uno, vos ve, ve, voy a dar un maestro, para que entienda el niño así le va a hacer mi guache va a dar una vuelta se tiene sombrero ¡ah! ¡ah! se tiene una vuelta mira, mira que se sombrero se lo pasa a él y él va a dar una vuelta y así se va a ir ¡ah! ya empecemos, vos pero ya va sí, porque el niño del buchero tenía ¡eh! y mire, sombrero el ché, mire ¡ay, sí, Dios mío, sí, niña! ¡ay, sí, niña, sí! ¡ay, qué bonito! mire, 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 aquella muchacha tiene talla que es tiktoker, mira, a ver, si es tiktoker no va a entender ¡hola! ¡oh! ¡ah, qué bonito! ¡acé! ¡cosete, mire! ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué bonito! Spoñ��케 dice pa! cuando te dicen con la izquierda, es bien ¿está? y usted ¡ah! el híbrido, ya, ahí publica el tiempo porque va a limpiar ¡délveme! dé me un maestro ¿eh? ¡vamos todos! ¡dé una vuelta! ¡dé una vuelta! ¡ajita y el niño! ¡pácila y el niño! ¡¡jajaja...! cuando te dicen con la izquierda es bien y usted ahí te brinda el tiempo dale tu maestro dale una vuelta para aquí te llamo aplausos aplausos vuelta vuelta el que no entendiste el niño hizo la vuelta ve como se ven todos con familia él hizo la vuelta él le hizo la capa déjame aquí dale vuelta eso dale vuelta vueltas 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 esto vueltas vueltas esto vueltas 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 aplausos para el niño me repasa que le había dado a la vez participadamente es de la presidencia otra cosa no otra vaya como les está costando entonces vamos a hacerlo más fácil lo vamos a hacer con sillas salve carcilla muchacha hay novio me dijo se pueden hacer me voy a hacer con el sombrero se van a empolar no se nada ahorita le voy a hacer una señal llegado más pero entonces va a ver para acá va para acá gordito muchacha puedes bailar seguro vamos a ir allá a la playa a ver yo te doy un poema yo te entendí otra cosa esperate vos pambado yo te entendí otra cosa yo me vine aquí me vine a liberar es que 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 no 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 usted le parece igual a mi hijo que yo estuve ya quiere su papá quiere su papá no 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 preparo ahhh este es mi hijo yo me voy a ir entonces que vamos a hacer como ya le damos juego a la silla y después donde van a sentar los niños ay los niños le pesa la cabeza vaya vamos a hacer una cosa vete para acá gordito para acá chiquitín chiquitín para acá para acá aquí pero los niños no van a cantar eso esto es lo que se le sienta a este ve vaya a ustedes dos les voy a entrevistar papito que te gusta la moto o un carro la moto seguro vaya mañana me da carajo de comprarla bueno seguro tener licencia seguro pero de vida nada más no no va vaya papito aquí está su moto gordito vení para acá firme vaya firme dos días nada más chiquitín 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 vaya ya ganaron ya ganaron ahorita pues con licencia damos uno qué bárbaro qué la voy a dar mamá cuidadito cuidadito vaya necesito dos pero más necesito a la altura de ellos dos ellos tres necesito dos más dos niños más que estén grandes así como ellos eso 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 sí chiquitín 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 chiquitín